Muy buenas a todos, hoy tenemos nueva review en la guarida de los saurios y como podéis estar viendo se trata de uno de los dinosaurios más queridos y famosos que hay se trata del mismísimo Triceratops realizado por la empresa de Colecta Procom en el año 2006 bueno antes de comenzar con la review quería comentaros que es de la empresa Colecta y por qué es una empresa tan importante en el mercado lleva muchísimo tiempo y cuando digo muchísimo es muchísimo debido a que es una de las primeras empresas en sacar figuras de dinosaurios al mercado y por lo tanto pues ha ido evolucionando con el tiempo siendo ahora mismo sus últimos modelos un Velociraptor a escala 1.6 de la gama deluxe que la verdad pues no me termina mucho de convencer científicamente hablando en algunas partes pero bueno es una figura que está dentro de lo que cabe bien y luego por otra parte tendríamos otra que sí que es más científicamente correcta que sería el Dregnotus un enorme saurópodo titanosaurido que vivió en Argentina y bueno es una figura que está a escala 1.100 y pues el único problema que tendría sería el tamaño que obviamente no sería un tamaño 1.35 o una escala 1.40 cosas así pero bueno dentro lo que cabe es una figura muy bonita tiene detalles y yo creo que es una de las pocas figuras de Dregnotus que existen en el mercado y bueno pues vamos a comenzar midiendo la figura a ver cuánto mide este Triceratops vale pues mide unos 18 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es a lo alto de la gola serían unos 7 centímetros y medio el Triceratops cuyo significado es cara con tres cuernos fue un enorme dinosaurio ceratópsido de la familia de los Triceratopsini el cual tuvo que alimentarse de los matorrales y helechos vivía en lo que hoy es Norteamérica fue encontrado en la formación Hellcric una formación donde se han encontrado muchísimos dinosaurios importantes como por ejemplo el Tiranosaurus rex además este dinosaurio tenía dos especies siendo la Orridus y la Prorsus hay que decir que su enorme tamaño sobre unos 9 metros en los ejemplares más grandes y una altura de 3 metros casi 2 metros y pico de alto lo hacía un imponente dinosaurio pues que tenía que sobrevivir en un mundo muy duro y también tendríamos a su depredador que fue el Tiranosaurus rex el cual seguramente fue el único que podría hacer frente a este enorme dinosaurio también deciros que existen muchos ejemplares en los cuales basarnos a la hora de conocer más sobre este animal siendo también uno de los que más me sorprenden el llamado Yoshi que fue un ejemplar prácticamente juvenil tirando ya casi adulto que tenía unos cuernos enormes los dinosaurios que coexistieron aparte del Tiranosaurus por ejemplo tenemos al Edmontosaurus un enorme hadrosaurido que pues seguramente estaba a la par con este Triceratops en cuanto al tema de alimentación también tendríamos al Dakota Raptor un enorme dromeosaurido de los más grandes que hay también por otra parte al Ankylosaurus un enorme dinosaurio de la familia de los Ankylosauridos el cual le da nombre siendo de los más grandes y también pues tendríamos al Alamosaurus un enorme sauropodo que también era de la familia de los Titanosauridos y era pues prácticamente una mole en cuanto alcanzaban la edad adulta y bien vamos a comenzar a ver la figura ya que podéis ver pues el tema de la coloración que es una coloración muy básica es una coloración grisácea la típica que siempre solemos ver a este dinosaurio tan querido por todos ahí vemos pues esa enorme gola gigantesca que claro en esta época en el 2006 tenía un concepto muy distinto de lo que tenemos ahora de Triceratops por lo tanto pues se le daba esta digamos forma tan primitiva de lo que sería un Triceratops vemos esos enormes cuernos ya veis que ya lo hacían así de potente en aquella época que es increíble porque los cuernos llegaban algunos ejemplares a una longitud enorme o sea es increíble este animal lo preparado que estaba para embestir a otras criaturas el cuerno de la nariz se ve también muy bien y el enorme pico que tenía aquí vemos que se han pasado un poquillo con el pico sobre todo este lo han hecho demasiado largo los orificios nasales esos ojos que están muy bien así con esa coloración anaranjada con iris negro luego también los cuernos orbitales de la gola que aquí vemos que no están fusionados sino que están así pues más afilados por así decirlo vemos las escamas que obviamente están muy bien hechas o sea se hicieron su trabajo en el momento ya que es así como lo representaban vemos esas arrugas en la piel, esos pliegues esas escamas luego también esas escamas negras que podéis ver por aquí la cola ahí la vemos pues bastante larga para ser un Triceratops pero bueno aquí la hicieron así también vemos las patas que tienen esas pezuñas de color vainilla no le quedan nada mal luego también pues algunas zonas así un poco más de color vainilla detrás de la gola que ya veis que aquí por lo menos se han currado el tema de los cuernos orbitales que sí que están pintados pero por detrás pues ya vemos que no está tan bien pintada además se echa de menos no sé una coloración en la parte delantera como suelen ponerle a los Triceratops para ya sabéis si son machos para atraer a las hembras y todo eso que es muy característico de esta especie y la verdad pues es una figura muy chula o sea me gusta mucho tiene ese toque retro que tanto nos mola a los que nos gusta todo esto los que somos un poco polla vieja los que somos de los que ya peinamos algunas canas y nos gusta mucho el tema retro aquí vemos pues el nombre Triceratops 2006 empresa Procom que es la antigua colecta y aquí vemos el logo de colecta es increíble que esta empresa pues haya seguido hasta el día de hoy haciendo figuras y siga todavía ahí al pie del cañón haciendo estas preciosas figuras de dinosaurios y bueno pues algunos me diréis oye recomiendas este Triceratops pues a ver es una figura que recomiendo solo si te gustan los dinosaurios antiguos y si te gusta también tener una evolución de los antiguos dinosaurios que se hacían en aquella época pues sí ahí te la recomiendo pero si te gusta uno científicamente correcto de ahora no te la recomiendo te recomendaría que fueses a por el de PNSO o a por el de OFAUNA pero bueno ahí está la cosa si te gusta temas retro, vintage y demás pues ahí tienes este Triceratops que obviamente tendrás que conseguir de segunda mano porque está descatalogado ya que es de hace muchísimo tiempo en todo caso pues os recomiendo siempre las aplicaciones de segunda mano que ya conocéis como Wallapop, Vintage y todas esas o pues ya en algún tianguis o en alguna persona que las venda por algún grupo de Facebook o algo así y nada chicos pues vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien vamos a comenzar con la figura de el Triceratops de OFAUNA que es pues la figura del Triceratops científicamente correcta que tengo yo ya veis pues la evolución que ha dado este dinosaurio no están a la misma escala ni de lejos pero fijaos pues esa evolución que hay entre este Triceratops que es más reciente y este que es más vintage es el típico Triceratops que veíamos en los fascículos de Planeta de Agostini o veíamos en las películas esas de VHS madre mía es increíble la evolución que ha dado este dinosaurio aquí está al lado del Leo Fauna este está pues eso con esa coloración así marrón la verdad que hace muy buen contraste y bien voy a poner a otra figura de Triceratops que está más tipo Jurassic Park que es el de Papo la empresa de figuras Papo ahí vemos que es una coloración marrón también pero pues esta es por así decirlo más tipo Jurassic Park la verdad se ve muy bien al lado de esta tampoco están a escala está más a escala con la de Ofauna y pues ahí veis que bien quedan estas tres figuras juntas ahí vemos pues ese pedazo de evolución que ha habido y voy a poner también por aquí esta de Centrosaurus de BNSO es Jenny ahí vemos a Jenny con esa coloración azul en la gola que me encanta esta figura ya os digo es de mi preferida de Ceratopsido porque Centrosaurus hay muy poquitos y queda muy bien al lado de estos voy a sacar también la figura del famoso Estiracosaurus Albertensis este fue uno de esos Ceratopsidos que se vio la cara con el Gorgosaurus y el enorme Daspletosaurus ya que es todo un superviviente y vamos a sacar también a otra figura de Ceratopsido que es la del Pentaceratops vamos a hacer un poco más para atrás la cámara para que entre este Pentaceratops de Papo en plano ahí lo vemos con esa coloración verde este cada vez que lo veo me encanta y ya por último quería sacar uno de los dinosaurios que convivió con este Triceratops que es el Ankylosaurus aquí lo vemos el de BNSO que bueno es muy bonito es una figura que la verdad me encanta con esa coloración así marrón amarilla le queda muy bien a este Sede el Ankylosaurus me encanta pues eso lo bien realizado que está y también es una figura que ya tiene su tiempo fue de las primeras digamos de la línea esta en salir muy bonita o sea como podéis ver queda genial con esa coloración amarilla y también vamos a poner a su depredador que es el enorme Camerón el Tiranosaurus Rex de BNSO que ahí vemos como queda al lado de este Triceratops de Colecta ya os digo que no están a escala pero igualmente pues quedan bien ahí podría ser perfectamente un Triceratops más pequeño y ahí lo vemos al lado de Sede el Ankylosaurus y por último vamos a sacar una figura de humano la de Ellis Adler aquí la vemos que pues eso vamos a ver si se queda bien ahí en pie ahí que ya vemos como queda al lado de este Triceratops obvio no están a escala pero igualmente pues me gusta mucho sacar a Eli al lado de los Ceratopsidos y bien chicos pues hasta aquí hemos llegado de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo también se habéis llegado hasta el final del vídeo y por supuesto dadle un fuerte like por este precioso Triceratops Vintage de Procon Colecta también comentadme que os parece la evolución de este dinosaurio os gustan estas figuras antiguas os gusta también el aire retro que estoy trayendo al canal todo eso ponedmelo en los comentarios y por supuesto suscribíos ya que se viene más contenido al canal nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 a adiós adiós adiós